Este es el mejor bocata de calamares de Barcelona Y me traigo un experto madrileño para que lo pruebe Rufo, de tapas por Madrid ¡Qué menudo saque tiene el tío! Ya que estábamos, le dimos al tartar de atún Y como soy bravas Barcelona, pues le invité a unas bravas Claro que sí, venga, chin chin Pero lo que más nos sorprendió fue este bocata de albóndigas y brí frito Flipante No faltó la parte dulce y nos apretamos esta tarta de queso bien cremosa Bocata de calamares, ¿mejor en Barcelona? Rufo dice que no El sitio se llama Enterpans Díaz y está en la calle Pau Claris